La ginaja en total Mira ahí cebras ¿Poto Rubén? No jodas Eating shit Ahí está el avestruz picando la mierda ¿Qué se comía? Porque es todo planta lo que echan estos animales Ay no me he dado cuenta No mira Diego que guay Mira por ejemplo los monos no tanto Pero las cebras viven bien aquí ¿no es verdad? Si las cebras es que... Oye pues aquí no hay ninguna Corte con la blanca ¿A quién te le gusta? No Diego No Diego Diego tú sabes que... Si te acuerdas la bicicleta o si no te echan Si te echan Te llama la atención Vámonos ¿Vale? ¿Vale? Dónde está una zona ¿Vale? ¿Vale? Dónde está la bicicleta o si no te... ¿Vale? ¡Vale!